¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subirnos el ego a Twitter chat, venga ya La que viene yo creo que ya un Veinte mil, un top veinte mil A continuación tenemos una de las pestes De los streamers, un jugador que Ah, como da coraje y da risa Que te pase algo así, te metes al stream Y ya lo mataron diez veces seguidas Por manco y ah no, otra vez lo hicieron Streamsnipe, cabrón tienes cinco viewers ¿Tú crees que los cinco weyes que te están viendo Se van a meter a hacerte streamsnipe? Claro que no hermanos, suele pasar Claro que sí, pero ya en partidas de weyes Que tienen cinco mil viewers, pero en esta ocasión Vamos a hablar de tu compita que solo lo estás viendo Tú y dice que le hicieron streamsnipe Me tocó un spot de la verga Pero a ver, ahorita unos materialitos No mames chat, yo creo que después de esta ya Ya me voy porque llevo quinientas partidas aquí Y ya tengo hambre, a ver Ah, que pedo, que pedo, que pedo Wey, no wey, no wey, como sabía Wey, como sabía wey Como sabía que estaba aquí, que no tenía materiales Y que no tenía nada, wey, eso es stream sniping Wey, a ver cuantos viewers tenemos wey Tenemos dos, wey, seguro uno de ellos está streamsnipeando No mames Ay, esta pal que me hizo streamsnipe Sí, no, no mames, wey Ya van 300 partidas seguidas de streamsnipe En las que me matan, wey ¿Por qué todas las partidas que juego me tienen que hacer streamsnipe, wey? Es una mamada, wey Ya no voy a jugar Fortnite, wey Mejor voy a jugar Fall Guys O algo donde no me puedan hacer streamsnipe O uno de esos juegos mediocres que andan afuera Después tenemos a ese streamer que se la pasa cagándola Y que es tan, tan, pero tan arrogante Que jamás va a aceptar que la cagó él Entonces, ¿qué es lo que hace? Defenderse con el chat Así que, sí, este wey la caga Y siempre, ah no, chat vieron eso, chat vieron el otro Y siempre hay un pretexto No puede aceptar que la está haciendo mal A pesar de que estás en vivo viendo cómo le fallan sus manitas Le da la temblorina al carnal a la hora de disparar Pero bueno Aquí tengo a uno Se me acaba de crashear el juego What the fuck ¿Vieron eso, chat? ¿Vieron, vieron cómo se me crasheó el juego, chat? No, no hay código de error, no hay código de error Solo se crasheó así porque sí Pero se me crasheó el juego, chat Se me crasheó el juego No es que sea malo, se me crasheó el juego Después tenemos esta joyita Es como el que solo juega partidas públicas Pero tiene algo en especial Se la pasa campeando En directo No mames, hermano ¿Cómo campear en directo? Como pueden ver, chat La verdad es una partida bastante perra, eh Se está poniendo perra Yo creo que esta partida sería digna de salir en la película Vergizas cabronas, ¿no? Porque va a haber mucha acción Pero bueno Nosotros no vamos a vivir nada de esa acción Porque nos vale madre Y vamos a campear Así es Así que pues creo que ya Ya estamos aquí Yo creo que estamos en posición de chupar nuestro propio pepito Ahí sí nos alcanza el personaje Eh, eh Pero bueno ¿Qué quieren hacer, chat? En lo que avanza la tormenta Y todos hacen la chamba ¿Les parece ver? ¿Qué quieren ver? ¿El nuevo video del gorila soviético? ¿El tiktok del gorila soviético? Esos chavos Tan exitosos No, no, no Ya sé Para no aburrirnos Vamos a hacer karaoke, chat Yo empiezo Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Chat! Todos en el chat Cantando puta madre Y pues nada hermanos Espero que les haya encantado este video Recuerden que nada es personal No estoy atacando a ningún tipo de streamer Todos nos hacemos la luchita Para salir adelante En el mundo de las videotransmisiones En vivo Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden que esto es pura comedia Mejor ríanse No se ardan Y si se arden Pues chinguen a su madre ¿No? De antemano Espero que se le han pasado Excelente Siempre es un gusto Comentar para ustedes Recuerden apoyar A las personitas Detrás de la producción Del gorila soviético Drip con el video Y Luigi con miniaturas Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!